Música Yeah, yeah, yeah SK One Big Fish In Pro Young Ok Joder, me delimito Que hijo de puta que soy cuando pillo el micro Voy a hacerlo gordo, negro Te necesito, me estoy inventando El rat y me llaman delito No pasa nada tío cuando vengo y te pulo El fucking pet grande Solo puede haber uno Ya lo sabes, sueno gigante Como el ojo de pet, me acerco y me sientes Grande Y ahora voy pa' atrás, no tengo víctimas Quiero con Nicky Young Ya sabes de que vas Soy el en sí, me lo cargo ir a Medellín Pa' triunfar como Pablo Soy un puto cabrón Con el micrófono todos me llaman patrón Y me obedecen Porque soy el puto jefe y me follo a los rappers de 20 en 20 Le pese a quien le pese Porque soy más fuerte y en el freestyle soy todo un referente Me conocen toda tu puta gente en tu ciudad, en tu barrio, en tu continente Oh shit, que locura digo siempre Oh shit, siempre yo le pego fuerte En fin, si vengo y te cruja yo no hay palabras Yo soy como Pinocho, tengo madera y tablas Ah, frasones que suelto Rapeando de esta forma negro es el modo experto Mira, me está grabando la Canon Esos raperos ya pueden darse por ganados Así la clavo, yo soy el number one Quiero ir a Colombia a competir en la final Pa' ganar los billetes Y emborracharme Y hacerlo grande como Brookings Finest Ajá En la final de Colombia o espero cabrones Yeah, yeah, yeah Big Fizz Solo puede haber uno Ese caguan Ajá